Tengo rojo, 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 DIOS, THE BEAST! Hola a todos, estamos aquí más en mi canal de bonerís y señores que os traigo hoy os preguntaréis, pues aquí hay un poco de una partida normal, como la de Vladimir ay que cerdo es Onofabichia, me lo ha robado, que pena y os traigo, vuelvo a traer, pues igual que lo de Vladimir en una partida en plan de que tengo que comprar 5 objetos iguales ya sabéis que el primer objeto está permitido cambiarlo, pero luego pues eso es decir, está permitido que sea diferente, pero una vez te compras el primer objeto pues los demás tienen que ser iguales y una vez ya te hayas comprado todos los objetos y tal pues y tengas que vender algo vas a tener que vender el primer obviamente entonces, pues eso, me he comprado el objeto de jungla porque si no junglear va a estar jodido y luego a por lo que voy a ir es a por Trinidad, voy a hacerme un Shinzao full Trinidad y nada, vamos a ver que tal va no me gusta mucho este tipo de partidas, pero es que tengo tan poco tiempo para grabar realmente que cualquier partida que pueda, por muy mal o muy bien que me salga es que las partidas que me salen demasiado bien tampoco me gusta subirlas, porque parece que esto es... joder macho entonces, lo que no habéis visto antes, ya sabéis que esto como va a ser una larga venga, 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 venga sigue, sigue, hija mía voy a intentar esquivar si no me necesitas para nada tú, va va, nada nada, nada, no me voy a meter vale, y tú lo alejas encima cague en la leche y en los lecheros me quedo aquí por si acaso, pero vamos, no, me piro, me piro madre mía al tete yujuuu vale that exhaust yo le puse a la línea, sí, que necesito dinero para las trinidades si me dice algo, tío, necesito dinero para las trinidades jajaja vale, por aquí, por aquí, por aquí esto por aquí, esto lo emiteo esto nada esto tampoco aquí está 22 cargas en el feral necesito hacerme la jungla entera y ya, pues ya veremos 2500 vale, tengo para esto para esto yo supongo que voy a comprar el brillo en vez de lo otro creo yo que sí no, 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 esto no voy a cambiar esto por esto esto aquí y ya está voy a hacerme la jungla sí, voy a hacerme la jungla pero voy a empezar por aquí si si es que es la la, el top es el bot es el que más medio jodido está porque no sé, no sé no se entienden va, voy a ir directamente por si acaso puedo llegar a salvarlos pero va me da a mí que no oh, la pillaron hit a ver si puedo y me hago algo venga no, se la lleva Morgana ah, te quieres enfrentar a mí en serio me lo estás diciendo hostias que no vale había que sorprenderlo que si no luego salta y se va bueno, no voy a dejarla voy a dejarle esto así porque si no malvamos de leyenda al minuto 13 joder este tipo de partidas tampoco me gusta subirlas porque es muy que fácil tal no sé qué pero bueno, no sé como tampoco es que suba este tipo de partidas muy a menudo así que tenía pensado subir esto era realmente tenía pensado subir un build pero si se rinde muy rápido que no lo sé, vale pero si se rinde muy rápido y tal pues la subiré igual porque no sé, algo así rapidito, ¿no? a ver y realmente tengo muy poco tiempo para subir porque es eso, es en plan solo puedo para que os hagáis una idea por la tarde no puedo subir, ¿vale? porque los cascos no son míos y por la mañana solo puedo grabar a partir de las once y media entonces y lo mejor de todo es que a lo mejor empiezo a grabar a las once y media pero a las doce voy a tener que dejar de grabar porque va a entrar gente a la habitación y tal y no sé qué y entonces no voy a poder grabar entonces realmente hasta las doce y cuarto o algo así no puedo empezar a grabar bien, ¿sabes? entonces normalmente suelo aprovechar sobre las once y media o algo así o un poco empiezo un poco más tarde suelo aprovechar para grabar ¿sabes? para jugar sin grabar y entonces luego conforme pasa el tiempo como según es decir cuando haya jugado ya veinte minutos o veinticinco es cuando realmente puedo es decir cuando ya ya puedo grabar sin más que no va a haber ruido ni interrupciones ni una cuando desaprovecho y hago eso hago en plan pues el principio no lo grabo y luego grabo y después y ya está y como no que esto no es que aquí no se puede hacer hackeos ni nada quiero decir si de repente empiezo con un 8-0 no hay manera material o real de que yo pueda engañaros y decir no si realmente iba mal pero llevo un 8-0 porque que no engaña a nadie obviamente el 8-0 es 8-0 real y punto voy para allá venga pero os queréis mover pedazos de cacho de trozos de cerdas voy a seguir con mi eso tengo ya el feral ya cargado el minuto bueno lo tenía un poco antes minuto 14 minuto 15 la verdad es que está bastante bien voy a voy a porque le va a intentar entrar que si no nada se pira ¿no? vale 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 si vale está todo mi equipo fatal ¿eh? yo no lo entiendo que si que me estoy llevando todas las kills pero yo que se tampoco es que lo haga es decir haya sido que que por ejemplo no la podíamos llevar cualquier otro y y me la haya llevado yo ¿sabes? no ha sido simplemente que la gente muere y pasa lo que pasa esto para mi el blue me lo me lo estarán quitando otra vez lo más seguro pero bueno a ver si míralo ay tontito pienso dejárselo a nadie porque me va a venir me lo va a robar vale voy a quedarme en el top porque el top parece que también va mal 0-2 a ver si puedo voy a ver si puedo quitarle el red porque a lo mejor está por aquí el tontete no por aquí tal vez esto está hecho ah no 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 está hecho pero robo porque si no vale voy a ir a top ahora vale voy para allá yo creo que va a ser una pre kill si le entráis por detrás con chinzao no hagáis el la tontería de de entrar con salto a no ser que sea a ver mira si viene hacia mí yo no entro con salto vale no se va se va a su renda vale 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 podría haber flaseado pero bueno le he regalado la kill sinceramente porque la tía prefería que se la llevase el timo y no yo y yo prefería que se la llevase el timo y no yo así que perfecto ha sido algo bueno si ella en vez de ir a por a por él o irse hacia abajo hubiese venido hacia nosotros en plan intentando esquivarnos y tal nunca tiréis la e con él con chinzao es en plan si va a estar a melee es decir empezad con q y w por ejemplo y ya si flasea si os sorprende con un flash es cuando ya tenéis que tirar la e porque hay mucha gente que lo que hace es que directamente da igual donde estés o en qué posición estés empiezas con e te tiras con la e y a tomar por culo y eso así no porque luego te tiran un flash y te quedan más vendido que el vendedor de cupones entonces no sé vamos a ver ese es mi mi particular vale se va iba a subir arriba para ayudar pero no como se pira me da igual vamos a hacer esto lo malo es que es eso que va a ser una un vídeo si quiero realmente ganar pasta y hacer bastantes trinidades como trinidad es un objeto bastante caro pues va a estar difícil voy a tener que estar eso farmeando bastante y tal entonces es algo distinto a lo que os tengo acostumbrados en el canal pero bueno Zed en teoría debería bajar entonces voy a ver si puedo interceptarlo de alguna forma o algo mira aquí está ahora va uy le echo que salte no pero nada 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 vamos a quitar esta mierda esa ah vale 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 no me van a matar en serio acertas o no bueno pues podías haber acertado no vale estoy muerto estoy muerto estoy muerto más muerto que nadie chaval ve infarmeando bueno lo típico a ver no tendría que haberme metido ahí eso es seguro además a ver que más voy a pillar esto como ya no la pasiva como ya no se estaquea tendría que empezar por seguramente por esto porque me daban velocidad de ataque o esto porque me da daño y me da vida oh espérate voy a enseñaros esto buah está muerta o que queda nada uff muerta así que voy a empezar por voy a pillar velocidad de movimiento creo yo y hago esto mmm vale el timo muerto o que LB seriously seriously come on what the fuck si Vayne es un poco flamer y tal en plan estamos ahí y no se ha limitado es decir no se ha dignado a a seguirnos ni nada en plan y ahora se queja de que leblanc no ha hecho nada hola gracias loco una carga más pa'l feral ven aquí pedazo de tonto a ver si tienes cojones a ver si tienes lo que tienes que tener es pa' girarte a ver si lo tienes voy a caer ahí con tus 3 amigos no me jodas come on just chilling don't farm morgana uaaah claro mira la velocidad de ataque dios vale va mira si es que aquí había un ward que lo han puesto me piro hey hey loco venga venga nada tío aquí no se puede el drake que como esta no tiene nada y es que esta tía nada se no se no se que esta haciendo en serio no se puede hacer nada tío no se puede hacer nada tío ehhh explota no va tío no puedo pillar a nadie ya eh si siendo que por favor que ayude al equipo tal y me dice como y digo pues eh mirando el mapa y dejando de farmear cuando te estamos necesitando justo al lado pero bueno mmmm lo pillo eh lo pillo ostia la velocidad de movimiento ostias tengo velocidad de movimiento bichis jajaja no podéis hacerme nada a lo mejor se separan y todo y en el momento en que se separan no no vale voy a por riven tío voy para allá mira a ver si sale ah tío me la lio oh 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 bien bien perfecto acaban de guardear eso ostia que velocidad de movimiento y de ataque eh y de todo madre mía puto amo puto amo y como ya quita de por si por el feral pues jeje vale te lo dejo así forma tranquilita podríamos hacernos es que no es que no me fío de hacerme drake con esta gente lo siento mucho pero no me fío porque nos la van a liar no va a venir nadie van a venir todos de ellos vamos a perder la ventaja no ya sería algo de eh ah pero coño y no me ayuda tío madre mía tío no se que esta haciendo tío este es el equipo que te gustaría que te tocase en ranker este mira ahí leblanc precisamente acababa de pillar a kathis con media vida que no tío con media vida la ha dejado parado q ulti y salto y explota tío y explota explota macho no se macho aquí hay gente que no entiendo a ver bueno esto ya segunda trinidad vale y ahora se mete sola jamás lo entenderé lo que hace la gente jamás lo entenderé y no se cual es la falsa y cual es la verdadera vale con la nueva skin no se cual es cual sinceramente ay mía ay mía bueno no voy a decirle ya nada pero bueno su render dice y vamos 18-17 tío a ver mira mira aquí se la dejo se la dejo ay no 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 venga es que nada paso de dejársela a la gente tío ah tío paso tío es una ribbon se nos puede escapar paso vamos a ver aquí qué dvs ahhh i'm gonna reach ahhh voy a hacerme drag que toma por culo si nadie me ayuda pues que le vamos a hacer ah no, que ya se lo han hecho, 7 millones de veces oh, un blue no, tío, me pillan quédate, a ver si puedo hacerme lo rápido vale, sí ay, ¿qué hacemos, Morgana? ¿qué te apetece? damos una vuelta, paseíto aquí hay... sí, sí, pero que ahí hay ahí te están viendo, hija tu equipo ha destruido una torreta hostia, pues si viene... no no que corro un capazo, loco no, 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 no va, Riven, arriba no, tío, no, 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 no es que como me vendan no, es que me venden, tío, se van son dos y se van que podemos tirarle el bustaco de su vida vale, me voy a base me tengo que ir a base yo, eh vale, 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 vale lo están haciendo bien, lo están haciendo bien voy a comprarme las botas con esto y vamos a ver si... tengo rojo, tengo rojo, tengo rojo, tengo rojo, tengo rojo, tengo rojo ¡Dios! ¡The Beast! vale, vale, voy a pusear, voy a pusear ellos están en bot si puseo el top así bastante yo creo que si me encuentro otra vez con Riven la mato en plan, no me ha hecho nada y no sé tampoco es que la haya dejado hacerme nada vale, 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 voy a seguir, voy a seguir ha muerto, bien, bien, bien venga, estamos matando, estamos matando vamos meto velocidad 2 con 11 yo creo que podemos llegar con sí, con todas las trinidades con dos trinidades más ¡Que no, tío! ¡Que no! ¡En serio! ¡En serio! ¡Por favor, te lo pido! Vas 4-2, por Dios vas 4-2 en serio, te lo estoy diciendo este tío, a lo mejor si me tiro ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Corro más que vosotros, putas! si me ayudo de este guard de este... voy a ver, voy a ver, ¿eh? me la juego, tío, me da igual ¿no? va, tío, toma por culo vale, vale y este también, este también, este también no, no, me va a matar me curo, me curo ¡Uf, vale! vale, 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 vale no tengo para otra trinidad, ¿no? a ver, trinidad valía mucho más, creo a ver trinidad 3.700 ¡Ostia! es que elegí un objeto barato, ¿eh? me han dicho oye, ¿cuál es el objeto más barato que hay? este, pues venga, trinidad la pregunta es si podía pillar el red derecho, es claro no, no hay que ser greedy por mucho que vaya a FD hay que confiar en el equipo y ya está, lo que pasa no te queda otra por muy FD que vayas, tú solo no puedes ganar una línea es decir, no puedes ganar una partida no sé que seas el putísimo amo o no sé también tienes que tener un poco de suerte esto y... ¡ay! vale, y esto a ver cuánta velocidad con esto 228 es decir, 2,28 no sé si sabéis cómo va la velocidad de ataque pero el numerito es la cantidad de golpes por segundo, ¿vale? entonces, si tienes 1,74 das 1,74 hits por segundo es en plan entonces, si tienes 2,2 es porque cada segundo vas a dar 2 2 auto-hits justos y cosas así entonces, el máximo que ha establecido LOL o League of Legends o Riot es 2,5 así que puedas pegar 2,5 auto-ataques 2,5 2 hits y medio por segundo venga, si estaba aquí, ¿no? vale, nada vale incluso podríamos hacernos Nashor pero bueno para nada a ver si me tira si me tira la E intento esquivársela y la diveo creo yo vale vale no creo que me maten vale, vale, vale voy a intentar curarme un poco aunque sea vale tiramos esto, tiramos esto vamos a ir pillando objetivos porque si tiro esto ya ya tengo para siguiente para la siguiente trinidad así que vamos genial vale vamos por aquí y nada vale se han quedado AFK pero porque por eso porque pensaban ya que el Fedeo tal digo yo espero que se rindan sin más no es una AFK es una AFK intencionado vale no es una AFK de esta tía a esta tía la mato voy a intentar a ver cuando se le quite eso ahora no hosties vale me la he jugado y ya está no pasa nada vale te hacemos la siguiente trinidad y ya está a ver pues yo creo que ya no va a haber nada más seguramente se rindan con el AFK y ya está he sido dos veces leyenda creo así que bueno estoy contento con eso vamos a ver el objetivo de esto no es simplemente es en plan no es una partida normal en la que ganar o perder no el objetivo es como dije en la anterior partida es eso que veáis como un personaje con la build casi idéntica puede llegar a hacer destrozos ya se vio con con Katelyn se vio con Vladdy y ahora se está viendo con Xin Zhao y nada en plan vale que haya dos AFK pero bueno si habéis estado viendo la partida estoy de acuerdo en que realmente no se han quedado AFK porque por desconexión se han quedado AFK porque realmente piensan que tal y no sé aunque la partida se haya medio estropeado al final por eso porque se han quedado AFK no sé yo creo con que os quedéis con eso no con las jugadas porque tampoco he hecho jugadas pero con el daño con la velocidad de movimiento con como he agarrado he conseguido alcanzar a la gente super rápido es que mira como va de rápido tío ese tipo de cosas la velocidad de movimiento como he bajado a la Riven ahí no sé ese tipo de cosas aunque no sé porque no sé quién no tío no venga ya aún así vale no ayuda mira mira en serio en serio Vayne en serio vale que me haya tirado pero Vayne en serio que me haya tirado me he tirado ahí pero estaba solo pegándome uno y es y es un carry tío no sé tío aquí hay cosas este equipo no te gustaría tenerlo en 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 rank te lo puedo asegurar es que podía es decir no tenía ni que meterse in was dead vale este tío sabe de inglés lo que yo te diga pero como va a estar ah vale 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 que es que es esta vale creo que me vale leblanc I mean sorry vale pensaba que era Vayne pero tío leblanc tío podías haberla busteado tío no madre mía macho vale 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 pensaba es que con esa skin tío me he liado macho me he liado vale entonces nada nada leblanc ya sabéis como es leblanc cero help cero todo yo supongo que lo que creo sinceramente es que es decir así así de de solo player y de no meterse y de no ayudar no puede ser tiene que ser que tiene lag tiene que tener lag y por eso se está queriendo rendir y todas esas mierdas porque si no no me lo explico no me explico como no puede no ayudar madre mía no tío le pegué el hit sin querer bueno da igual vale nada fuera oh no y yo ahí diciéndole a Vayne ¿sabes? y el K está porque dicen que K no está y Vayne y Riven también ¿qué coño tío? entonces sí que es posible que se hayan quedado a PK ¿o qué? voy a ir a voy a intentar burstearlo así de forma fácil como está aquí no venga ya me la lía vale eso es lo que te estoy diciendo si tú realmente hubieses empezado con el salto de primeras se te hubiese escapado ¿vale? pero si vas entras metes hit 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 te la lía y tal pues ya tienes el salto para poder aquí no está vamos a tirar vamos a tirar Dios que velocidad chaval ay dios mío Leblanc tío yo creo que está trolleando algo así porque no puede ser que esté eso que no ayude al equipo que no sé vamos a ver con esto velocidad velocidad mucho daño tampoco es que tenga porque es trinidad pero a ver vale aunque muera creo que voy a intentar tirar esto vale no muero se me dejan tirar no tío fuera Dios sigue siendo Z así que no pasa nada a ver 3300 pues si tiran alguna que otra torre yo creo que sí Z como va por cierto 6-9 a ver por muy fedeado que vayas si no tienes nada en plan no tienes armadura o no eres tanque y tal cualquiera te puede boostear cualquiera que vaya mínimamente bien así que a ver no podéis tirar nada ¿no? es que ya iba por la cuarta torre trinidad y ahí ya se hubiese visto la cosa si lo hubiese matado pues hubiese tenido ahí bueno esto me lo voy a hacer aunque sea obviamente y nada porque no tendrá que entre 26 vale está pillado 8-7 ¿hay un límite de esto en realidad? no lo sé pero si lo hay pero si lo hay no estaría mal saberlo ¿qué es? ¿cuánto es? 378 pues voy a hacerme el blue por ejemplo y voy a base compro trinidad y ya vamos a a mid a ver que como va la cosa vale 2-45 como ya con la con la trinidad ya 2-5 y fin vale se queda de base de base 2 2 autohits por segundo y si lo sube ya 2-50 vale no tiene sentido volver a comprar su otra trinidad pero bueno me la voy a comprar venderé el feral aunque vender el feral es agüita es decir porque ya con lo cargado que está pero bueno así son las las rules las reglas voy a tirar la torre esta y yo creo bueno no va a dar tiempo porque ya terminaremos vamos a ver vamos a ver si puedo nada fuera me alegro de que no dure es decir este es uno de los de los estos que más va a durar pero bueno vale bueno espero que os haya gustado que os haya parecido entretenido sin zao ultimidades y nada nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego